Ah, Molly, ¿qué hacemos aquí? Pues venimos a visitar a unas personas importantes O sea... ¡Molly! Mamá, papá, qué bueno volverte a ver Aunque no sabías de que ibas a venir, pero qué bueno volverte a ver, hija Así es, ma, hijo, qué bueno que Ken y yo venimos juntos Ah, Molly, ¿quién es Ken? Ah, pues, mi novio, papá Ah, hola, ¿suegro? Voy a hablar con él Amor, por lo que más quieras, por favor, no voy a hacer algo malo que avergüence a tu hija ¿Entonces me estás diciendo que eres el novio de mi hija? Ah, sí, pero ya sé que te va a molestar, pero al menos ayude a su hija a hacer sus cosas Al menos ayude a hacer algo acostumbrado con ella Hasta la ayude a vencer a Golden Cypher ¿Golden Cypher, dijiste? Sí, es que resulta que esa criatura secuestró a Molly y nosotros fuimos a rescatarla Y al final la salvamos, espero que no la moleste Entonces, ¿Golden Cypher se secuestró a mi hija y tú la salvaste? Pues te felicito ¿Qué? La verdad, me expreso con prueba de que tú eres un novio muy valiente y quieres salvarle la vida a mi hija Y la verdad es que te felicito Además lograste vencer a Golden Cypher, una criatura que le causó que se hace a mi hija Pero gracias a ti, te me des un abrazo de suegro Vamos, Ken, dale gracias a mi papá por lo que hiciste Ok, gracias por el abrazo, suegro Ok, llame, Phil Ah, está bien, gracias, Phil Bueno, Molly, ¿me vas a la casa para jugar con los juegos? Ya voy, Ken, pero ni que te vas a ganar Ah, qué bonito que Molly tenga un novio que la defienda Sí, ese es mi angelito Es nuestro angelito, Phil Uh-huh ¡Suscríbete al canal!